¿Querés ser un auténtico profesional de la belleza? Entonces no esperes más, vení al Instituto Viviana de Arrigo y compartite en alguien capaz de dominar las últimas técnicas en cosmetología, masajes, maquillaje, depilación y peluquería. Podrás estar en contacto con materiales y herramientas de última generación y el staff más calificado de la región. No esperes más y vení a aprender, divertirte y empezar a trabajar de lo que siempre soñaste. Instituto Viviana de Arrigo Profesionales de la Belleza